My Lady También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente, tu corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes y te deja que haces la muerte Entiende que soy diferente y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, de ayer, de ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer, de ayer, de ayer Tu amor es cosa de ayer Esta luz quebrantada te pide que te vayas Y que ya no vuelvas 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 No, no, no Yo aprendí Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz A ser feliz A ser feliz Y aun estando moribundo sonreír 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 También aprendí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No, no No debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver No, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer ¿Cuántas veces he llorado? Te extrañado No te ha importado Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces No he grabado Por estar sentado Viendo su retrato Dile cuantas veces Dile cuantas veces Dile cuantas veces Dile cuantas veces Tú debiste volver Dile cuántas veces Tú debiste volver ¡Fragil! ¡Fragil! ¡Fragil!